En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. Bienvenidos, queridos hermanos, a esta Santa Misa en la que celebramos la memoria de San Agustín de Hipona, obispo y doctor de la Iglesia, es un santo del siglo IV, ayer celebramos la memoria de su madre, también santa, Santa Mónica, y hoy, pues, San Agustín, fruto, ese santo fruto de su oración, de la oración perseverante de su madre, pues damos gracias a Dios por su ejemplo y sus enseñanzas. Y antes de celebrar estos sagrados misterios, reconozcamos ante Dios nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso, ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Renueva, Señor, en tu iglesia el espíritu que infundiste en tu obispo San Agustín, para que, penetrados de ese mismo espíritu, tengamos sed de ti, fuente de la sabiduría, y te busquemos como el único amor verdadero. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, por lo que toca a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestro encuentro con Él, les rogamos que no se dejen perturbar tan fácilmente. No se alarmen, ni por supuestas revelaciones, ni por palabras o cartas atribuidas a nosotros. Que los induzcan a pensar que el día del Señor es inminente, y que nadie los engañe en ninguna forma. Dios los ha llamado para que, por medio del Evangelio que les hemos predicado, alcancen la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así pues, hermanos, manténgase firmes y conserven la doctrina que les hemos enseñado de viva voz o por carta. Que el mismo Señor, nuestro Señor Jesucristo y nuestro Padre Dios, que nos ha amado y nos ha dado gratuitamente un consuelo eterno y una feliz esperanza, conforte en los corazones de ustedes y los dispongan a toda clase de obras buenas y de buenas palabras. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Alegrense los cielos y la tierra. Alegrense los cielos y la tierra. Reina el Señor. Digamos a los pueblos. Él afianzó su poder, el orbe. Gobierna a las naciones con justicia. Alegrense los cielos y la tierra. Alegrense los cielos y la tierra. Retumbe el mar y el mundo submarino. Salten de gozo el campo y cuanto encierra. Manifiesten los bosques regocijo. Alegrense los cielos y la tierra. Regocíjense todo ante el Señor, porque ya viene a gobernar el orbe. Justicia y rectitud serán las normas, con las que rija a todas las naciones. Alegrense los cielos y la tierra. 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 El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a su Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a los escribas y fariseos, Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque pagan el diezmo de la menta, del anís y del comino, pero descuidan lo más importante de la ley, que son la justicia, la misericordia y la fidelidad. Esto es lo que tenía que practicar sin descuidar aquello. Guías ciegos que cuelan el mosquito, pero se tragan el camello. Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que limpian por fuera los vasos y los platos, mientras que por dentro siguen sucios con su rapacidad y codicia. Fariseo ciego, limpia primero por dentro el vaso y así quedará también limpio por fuera. Palabra del Señor. Gloria a Dios, Señor Jesús. Hoy celebramos a San Agustín, un gran santo padre de la iglesia, que fue un amante de la verdad. Buscaba la verdad con mucha entrega, pero encontró la verdad cuando encontró el amor. Encontró la verdad cuando se encontró con Dios. Cuando descubrió la belleza que Dios tiene y se enamoró de Dios. Antes de encontrarse con Jesucristo, pues pasó por muchas filosofías. Luego, también tuvo que lidiar con el, bueno, no lidiar, pero también fue influido por el neoplatonismo, varias filosofías. Y después de escuchar a San Ambrosio, pues se encuentra a Jesucristo. Después lee las Escrituras, después de haber leído también a Cicerón, ¿no? Eso fue lo que le despertó esa búsqueda por la verdad. Y luego, cuando lee la Biblia, el Nuevo Testamento, pues ya encuentra a Jesucristo, ¿no? Yo quisiera, como San Agustín nos deja muchas enseñanzas, escribió cientos de homilías, cartas, también libros, y documentos de todo tipo, apologéticos, exhortativos, doctrinales. Como digo, es uno de los grandes, ¿no? Pero yo quisiera fijarme en dos cosas que San Agustín nos enseña y llevarlo a nuestra vida cotidiana. San Agustín se tuvo que enfrentar con dos herejías, el donatismo y el pelagianismo. ¿Quiénes son los donatistas? Los donatistas eran unos cristianos que sostenían que la validez de los sacramentos dependía de la santidad del sacerdote. Si el sacerdote era pecador o había cometido un pecado mortal, cualquier sacramento que él celebrara no era válido. Voy a explicarlo de otra manera. Un sacerdote comete un pecado mortal, celebra la Eucaristía y nunca hay consagración. Eso es lo que ellos pensaban, ¿no? Y San Agustín pues refuta todo esto, ¿no? Que la gracia de Dios no depende de la santidad del sacerdote. Y esto valió en ese entonces y vale ahora. ¿Cuántos laicos, católicos, con razón o sin razón dejan de ir a la iglesia por este sacerdote que tenía un mal carácter o un mal temperamento, no tenía paciencia, pues tenía esos pecados, ¿no? Y dejó de frecuentar los sacramentos. O sea, has dejado de recibir la gracia de Dios, de experimentar su consuelo, su fuerza, su gracia, por el defecto de este sacerdote, ¿no? Tú imagínate que viene a tu casa un cartero, ¿no? Y te trae una carta que pongamos, ¿no? Que trae un cheque de 100 mil dólares, ¿no? Y bueno, pues este cartero resulta que es drogadicto, es alcohólico, ¿no? Y te tocan la puerta y tú dices, ¿no? Como tú eres alcohólico o drogadicto, no cojo la carta, ¿no? Bueno, imagínate, 100 mil dólares que no coges porque el cartero era drogadicto o alcohólico o tenía un problema en su casa o maltrataba a su esposa. Bueno, imagínate. Esto no quiere decir que cuando uno vaya, uno reciba la carta, está de acuerdo con el estilo de vida que está llevando el cartero, ¿no? Pero, te estás perdiendo la gracia. Bueno, si un sacerdote no te trató bien porque tuvo mal día, ¿no? Por su temperamento, su personalidad, te enojaste, te heriste, bueno, pues puedes ir a otra iglesia, ¿no? Puedes ir a otra iglesia católica, a otra, a otra parroquia, a cambiar de parroquia. Pero, no pierdas la oportunidad de comulgar, de confesarte, de poder venir aquí a la iglesia y rezar frente al Santísimo. No dejes que esos defectos que tenemos los sacerdotes, pues, afecten tu fe y tu relación con Dios. En el fondo, hay soberbia y hay falta de fe. Bueno, eso por un lado, ¿no? Otra cosa que San Agustín, pues, tuvo que enfrentar fue la herejía de Pelagio. Pelagio sostenía que el hombre puede llegar a la santidad por sus solas fuerzas, sin la gracia de Dios. Decía que Jesucristo es un ejemplo de un hombre que nos enseña a vencer el pecado y los vicios con la fuerza de nuestra libertad, al margen de la gracia de Dios. O sea, lo único que Jesucristo hizo por nosotros, según él, fue enseñarnos a derrotar el mal. Que sí se puede, ¿no? Querer es poder. Y esto no es cierto. Esto no es cierto. Pues también ahí hay soberbia también. Cuando tú piensas que puedes vencer este pecado con el que estás lidiando, puede ser un pecado contra la impureza, por ejemplo, y piensas que eres tan inteligente y tan disciplinado que nunca vas a caer, bueno, pues más pronto, más tarde caerás, te encontrarás con tu debilidad, ¿no? Lo que hay que hacer es decir, Señor, yo solo no puedo, te necesito, dame la gracia, dame tu fuerza. Evidentemente, el Señor no lo va a hacer solo, necesita de tu libertad. Las dos cosas son importantes. Por un lado, tú pones de tu parte un poco de disciplina, un poco de control porque eres libre y por otro lado, necesitas la gracia del Señor para vencer esas tentaciones, esos pecados que te esclavizan y que dañan, por ejemplo, también tu matrimonio o tu vida familiar. Bueno, por lo menos estas dos cosas yo quisiera que te quedaras, ¿no? Dos enseñanzas que son para toda la vida y son enseñanzas que van directamente a purificar dos cosas. Tu soberbia, mi soberbia y nuestra falta de fe. Dos cosas que dañan nuestra relación con Dios y nuestra relación con los demás. Por soberbia y por falta de fe dejamos de frecuentar los sacramentos y por soberbia y por falta de fe no dejamos que Dios nos ayude. No acudimos a pedir ayuda y a venir a confesarnos o a comulgar cuando nos hemos confesado. Bueno, pues que el Señor nos ayude nos dé la gracia y pidamos pidamosle por la intercesión de San Agustín para para tener un encuentro con Jesús sin ese encuentro nada es posible. Sin ese encuentro nada es posible. Si tú no tienes un encuentro con la belleza y no te enamoras de su hermosura no puedes ser humilde y tu fe no crece tu fe se estanca. Sin ese encuentro con Jesús los escándalos que te puedas encontrar en la iglesia te van a hundir y dejarás la fe y la iglesia y dejarás de frecuentar los sacramentos. Sin ese encuentro con el Dios bello también tendrás la soberbia de pensar que eres perfecto y que no necesitas ayuda. Bueno, pues que el Señor nos ayude hacemos un momento de oración en silencio. Gracias. Gracias. Oremos hermanos a Dios nuestro Padre por la iglesia y por el mundo pidamos por el Santo Padre por los obispos los pastores de la iglesia de Cristo para que sean fieles al Señor a su mensaje a su doctrina para que nos la enseñen bien y también pidamos para que busquen el bien común del pueblo de Dios roguemos roguemos al Señor pidamos por los gobernantes de todas las naciones para que promulguen leyes justas que promuevan la dignidad de la persona la edifiquen la protejan la sostengan también pidamos por los países que están pasando por momentos difíciles para que cesen las guerras roguemos al Señor pidamos a Dios por las personas que se encomiendan a nuestras oraciones por los enfermos pidamos por las familias rotas pidamos por aquellos que no conocen a Cristo y por las víctimas de la violencia y de los abusos roguemos al Señor pidamos también al Señor por cada uno de nosotros para que tras haber tenido un encuentro con Él nos revistamos de la humildad y fe necesarias para dejarnos transformar por su amor y alcanzar la plenitud de vida roguemos al Señor Padre Santo acoge las súplicas que te presentamos por Jesucristo tu Hijo amado nuestro Señor Amén Amén Bendito eres Señor Dios del Universo por este pan fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos Él será para nosotros pan de vida Bendito sea el amor y el Señor Bendito sea Señor Dios del Universo por este vino fruto de la vid y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad que ahora te presentamos Él será para nosotros bebida de salvación Bendito sea bendito sea por si el presente que ahora te presentamos oren hermanos para que este sacrificio mil de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la paz y la gloria de su nombre para nuestro movimiento de toda su santa iglesia Señor 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 al celebrar el memorial de nuestra salvación imploramos humildemente tu clemencia a fin de que este sacramento de amor sea para nosotros signo de unidad y vínculo de caridad por Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo Señor nuestro porque de tal modo concedes a tu iglesia la alegría de celebrar hoy la festividad de San Agustín que la fortaleces con el ejemplo de su vida piadosa la instruyes con la predicación de su palabra y la proteges con su intercesión por eso unidos a la multitud de los ángeles y de los santos te aclamamos llenos de alegría Santo 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 es el Señor Dios del universo llenos están el cielo y la tierra de tu gloria Hosana en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor Hosana en el cielo Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes a sus discípulos Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hagan esto en conmemoración. Este es el sacramento de nuestra fe. Hagan esto en conmemoración. 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 defensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Dándonos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Amén. 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 Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, clemente, oh, piadosa, oh, dulce siempre, Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.